Bueno, sí, como todos los años, para esta época empezamos con... Bueno, primero los compañeros se tienen que inscribir para saber más o menos qué cantidad hay. Y hacemos dos tipos de bolsones. Uno es de primer grado a tercer grado y otro es de cuarto a sexto grado. Hay aproximadamente 70 y pico para los primeros grados y 80 y algo para los segundos, de cuarto a sexto grado. Y los bolsos, o sea, después siempre hay compañeros que se olvidan y aparecen más adultos. Así que siempre tenemos más bolsones preparados. El bolsón de primero a tercer grado tiene cuatro cuadernos de tapas duras, lápices, lápices de color, lápices de negro, fibra, témpera, goma, regla, plasticola, bueno, en fin. Y después el de los otros grados más altos tiene dos carpetas de tapadura, dos blocs de hojas rayadas, un bloc de hojas cuadriculadas. Tienen lapicera, lapicera de color, fibra de colores, témpera también, regla, escuadra. Bueno, es bastante completo. Los bolsones son, por lo menos los compañeros que se lo han estado llevando, salen muy satisfechos porque dicen que es muy completo. Y bueno, justo con los precios que tienen las cosas ahora, dice que les viene bárbara. Justamente, ¿qué sentido tiene para el gremio tener esta acción que implica un esfuerzo desde lo económico, también desde lo logístico para buscar precios y esas cuestiones? Exacto, sí, sí. Para el gremio, bueno, esto ya es algo que se viene haciendo de siempre, como dije recién. Pero la verdad que es un esfuerzo porque aparte, bueno, este año se compró, trató de comprarse todo antes. Antes, en diciembre ya se hizo una compra grande, a lo mejor ahora tuvimos que reforzar, pero también para abaratar costos. Pero de todas formas, las cosas que se compran son de marcas, o sea, de calidad, no se está comprando lo más barato. Son cosas de calidad, justamente porque el compañero se lo merece y es un esfuerzo de todos, que todos aportamos. Así que estamos contentos con esto. Y después, ya vamos a avisar a través del Infoatur, próximamente, en marzo, el primero de marzo, viene la beca que se paga a los chicos del secundario. Que se paga desde abril a diciembre, se les paga a los tres mejores promedios de cada curso. De primero a sexto o séptimo año, porque hay escuelas que tienen séptimo año. La verdad que no recuerdo ahora cuál es el monto, pero me parece que va a ser algo de 3.000 pesos por mes, que se les transfiere directamente. Tienen que presentar, bueno, la libreta y el certificado de inscripción al nuevo año, y la libreta del año anterior. Ahí se hace, hay un grupo de compañeros de la comisión, que vemos cuáles son los tres mejores promedios de cada uno y se les avisa. ¡Gracias!